Hola a todos amigos de Conexión PlayStation, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un gameplay hoy, Alex, ¿de qué? ¿De gameplay de qué? Way of Redemption, ganador de los premios PlayStation, que ahora mismo, según estáis viendo este vídeo, está gratis si sois suscriptores de PlayStation Plus. Espursito, llevamos toda la mañana jugando. Hemos jugado unas cuantas partidas, le he estado pegando palizas increíbles todo el rato, vamos a ver si ahora por lo menos puede ganarme alguna partidita. Los personajes la verdad es que ya son la risa, mira eso, tío. Tío, me voy a pillar a Mendele, que me gusta Spursito. A mí me gusta este, el Corban, tío. Es un espartano. Ahora vamos a elegir las habilidades, ¿veis? Podemos disparar cositas, cada uno tiene habilidades distintas. Son bastantes risas, lo bueno es que el pique con este juego está asegurado. Párate. Mira, 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 el mate para empezar. ¡Oh! O sea, me parece un poquito cachorroso. Como veis, arriba tenemos las barras de vida. Yo estoy a la derecha, Spursito a la izquierda. Cuando metes un gol, o sea, cuando la pelota llega a la parte final de cada uno. ¿Lo habéis visto ahora mismo? Le quitas vida, entonces gana el que le quite la vida al oponente. Hay distintos... Ay, espera. Cada botón sirve para disparar. El caso es que como más rápido disparas, más fuerte lo haces. Como ahora lo acaba de hacer Alex. Estoy nervioso, tío, ahora. Me voy a dedicar al... Va, tío, por favor. Tío, ahí he corrido bien, tío. Tío. Te disparo. Vale, bien, 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 bien. Te quedan 10 puntos de vida y me vas a remontar. Si Alex me hace un punto, me hace uno, estoy fuera. Me pongo muy nervioso. ¡Oh! La pared en la línea, tío. Vale, ya empezamos con los favoritismos. De momento la pelota a mí. ¿Parador? Mira, mira, mira qué rica, qué rica, Spursito, qué rica. Mmm, con patatitas, pide un Burger Clan ahora mismo, pídetelo. ¿Veis el dash? Es más complicado de lo que parece controlarlo, porque haces el dash, que es el movimiento este para esquivar o para llegar más rápido, y no lo controlas, claro. ¡Oh, my God! Te lo pone ahí, ¡oh, my God! Equipo salvación redimido. ¡Sí! ¡Sí! Venga, tío. Way of Redemption. La clave del juego para mí, del Way of Redemption, es tener claro que cuando tú tienes la pelota no te puedes mover. Entonces, tienes que cogerla en el punto exacto en el que tú digas, vale, aquí se la lío. Si pierdes, nos dices cuánto tardas en penalti. Mira, mira, nada más en primero. ¿Por qué siempre te la pasan a ti primero? ¿Cuándo empieza la partida? Árbitro comprado. Venga, loco. Ráchate. Llego a las pelotas y no. Te das mucha lástima, Spursito. Mira, ha sacado la... Joder. Ha sacado la habilidad esa especial, que es como un campo de fuerza, y él se protege si yo le disparo, pero también la pelota como que va más lente. ¡Uh, qué buena esa! Mira. Contra la pared, contra la pared, es la liada, es la liada. Venga, tío, venga, venga, venga. ¡Oh, my God! Venga, no voy a hacer mates, venga. No se pueden hacer mates sin esta, ¿eh? ¡Pero si me acabas de hacer uno, loco! ¡Ay, porque me ha rebotado! Lo has visto. Claro, si es que la barrera también sirve para eso, tío. Vale, gracias por saltar justo en el momento en el que venía la pelota. Pero si me ha rebotado tú al botón. También es verdad. Vale, rebotamos. ¡Qué golazo, tío! Ahora sí, te la lié. ¿A qué te la remonto? ¿Tá que no? ¿A qué te la remonto? ¡Uy, no, no! Vamos a hacer un... Porque así se sabrá realmente quién es el más bueno. Porque ahora, yo creo que si me has ganado es porque Mendele es mejor. Me voy a concentrar, ¿eh? Redemption. Venga. Esta es la de verdad. Esta es la que... Vale, ¿ves? Valen los mates, ¿no? Ahora ya empezamos... Sí, sí, vale todo. Ahora ya empezamos que la pelota para mí empezamos. Mira esta, mira esta. ¡Oh! ¿Vale? Joder, qué partidaza. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Qué partidaza tú! ¡Oh! Venga, venga. Vale, bien, bien, bien. Vale, vale. Me estoy desconcentrando, ¿eh? Esta va a estar más igualada, ya verás. ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué buenísima, loco! ¡Qué buenísima! ¡Monti, monti! Por arriba te lo he clavao. ¡No! ¡Pero es que te desmonta! Pero es que me has tocado el brazo. Es que es un contacto físico. ¿Cuánto te queda a ti? Eh, 154. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Oh, lo que gané! ¡Gané! Te dije que te remontaba con 18. Lo hice que... Que no, tío. Que gane esta es la mejor Mendelea de Way of Redemption. Que no he hecho trato. Ya empezamos con pelota para ti. Puedes llamarme Beckham. ¿Tú te acuerdas cómo las ponía Beckham? Pues lo mismo, tío. Eres mi victoria. Beckham. ¡Tío! Dos puntos. ¿Crees que me remontas? No. ¿Tú como te remonté con dos de vida? ¡Ay, que estaba dentro de la portería! ¡Tú! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Mira, mira, mira que matecito. Mira que matecito. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esta es la última, eh! La que gane este, de verdad, el que gane este, ganó. Pero para siempre. Vale, bien, 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 bien. Me has puesto nervioso siendo la última. Mira, mira, el mate. ¡Ay, pues no te lo he hecho! A ver si puedo hacer un remate. ¡Tío, es que me la lias con las paredes! No puedo, no vale. Mira que riquito, divino shot. Soy divino. ¡Tú y tú todo! ¿Y esto? ¡Pero que han salido ahí unos pollos! Contra la pared. ¡Uh, qué jugadita estamos haciendo, eh! ¡Pam! Todas las buenas me las llevo yo, eh. ¡Ay! ¡Vamos! ¿Cuánto estás? A un gol. O sea, me metes uno. Y tú también. ¡Ay! Que no me sale el tío el mate ahora. ¡Ay! ¡Oh, qué parador! ¡Ay! ¡No! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Es mejor jugador de la historia! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡De vaselina! ¡De vaselina, tío! ¿Quién es la mejor men de la historia? The way of redemption, Spursito. Tres minutos, 23 segundos, con un poquito de cera y tirando siempre para la izquierda. Tres minutos. Sí. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos, dejándoos un like, suscribíos y todo eso, ¿no? Y si tenemos muchos likes, revancha. Si tenemos muchos likes, ¿pero con Mendelea o no? Ya veremos. Vale. Adiós, amigos de Conexión PlayStation.